El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos recordó que hoy 10 de septiembre es el día pico de la temporada ciclónica por lo que se exhorta a la población a no bajar la guardia y a mantenerse orientados y como parte de los esfuerzos de concienciación a la comunidad en general, el bufete de servicios legales de Puerto Rico cuenta con una interesante iniciativa, prepárate para ayudarte. ¿De qué se trata? Pues los detalles los ofrece a continuación el licenciado Alejandro Figueroa, subdirector ejecutivo de la organización a quien le damos la bienvenida. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, en primera instancia explíquenos esto, ¿de qué se trata la iniciativa llamada de este nombre? Prepárate para ayudarte. Mira, esta iniciativa la comenzamos luego de la experiencia que vimos con los huracanes Irma y María, que como saben pues fueron devastadores en Puerto Rico. Y las personas siempre correctamente se preparan para los asuntos de supervivencia básica, agua, alimentos y medicamentos, ¿verdad? Pero vimos una gran necesidad de las personas de también tener documentos legales. Y cantidad de documentos legales son resoluciones de los tribunales, como custodia, sentencia de divorcio, degradatoria de heredero, por ejemplo. Para las ayudas y los beneficios que hay que solicitar posterior a un desastre para las personas sobrevivientes de estos desastres. O sea, que los documentos que tenemos que estar pendientes y tener a la mano, resguardar, ¿son cuáles, díganos? Por ejemplo, sentencias de custodia de menores de edad, sentencias de divorcio, órdenes de protección expedidas por ley 54, la 246, que es de protección de menores, resoluciones de declaratorias de herederos, declaraciones juradas y demás documentos para poder, por ejemplo, demostrar titularidad en un bien, en una vivienda, como los asuntos de las viviendas que se perjudicaron en los huracanes, para solicitar beneficios de FEMA, por ejemplo, pues había que demostrar el derecho de titularidad o de posesión de ese bien para poder reclamar los beneficios y las ayudas de FEMA. Me resulta interesante que destaque lo de las órdenes de protección. ¿Hay alguna razón específica por la que usted hace hincapié sobre la misma? Mira, como todos sabemos, en los desastres, básicamente las agencias de gobierno cierran por un periodo de tiempo y también ocurre con los tribunales. Muchas veces las personas tienen que moverse, los sobrevivientes, para refugios, por ejemplo. Y entonces con estos documentos que es pedido por un tribunal, son los que le da el derecho entonces a la persona, por ejemplo, para tener la custodia de sus hijos, para entrar a un refugio o para reclamar que en un refugio no estar junto con el agresor en el mismo espacio físico, por ejemplo. Además, si hubiera alguna controversia y los tribunales están cerrados y hay que entonces recurrir a un cuartel de la policía, como ocurre durante estos procesos, demostrar que esta es la persona que tiene la custodia de sus menores de edad, que está protegido para, por ejemplo, si tiene que ir a un refugio o alguna entidad que provee servicios para víctimas de género o víctimas de violencia doméstica, como se conoce. O sea, hay que tenerlo a la mano porque se lo van a solicitar. Entonces, en el momento dado que presenten un tipo de denuncia o algún tipo de situación. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos asegurar estos documentos? Porque muchas personas pudieran no hacerlo de manera apropiada, entonces no resolvieron el problema. Pues mira, hay muchas maneras. Estamos recomendando, por ejemplo, que ahora que estamos en el pico de la temporada, poder conservar estos documentos, por ejemplo, en las cajas plásticas que son a prueba de agua, en las bolsas plásticas estas que se cierran, que se utilizan normalmente para conservar alimentos refrigerados. También si conoces personas de confianza, familiares, amigos o vecinos, a quien les puedas confiar estos documentos, que te los puedan conservar, por si acaso tienes que salir de la propiedad o tener, como quien dice, redundancia, un resguardo y tener una copia. Si tienes facilidades por la parte tecnológica, sacarle fotos a los documentos, guardarlos en la nube, como hablamos en los correos electrónicos, o tenerlos de manera electrónica, todos estos documentos para... Y usar la tecnología. Es correcto, es correcto. Un dato interesante es que, por ejemplo, para demostrar a FEMA que estás ocupando la propiedad, tienes que tener evidencia de que ha sido tu propiedad donde te has vivido por los seis meses antes del beneficio. Y muchas veces son electrónicas las facturas de agua y luz y los servicios de utilidades públicas. Así que eso es lo que estamos exhortando a la población. Qué interesante que nos haya traído este tema, pero nos gustaría aprovechar, ya que lo tenemos acá, ¿verdad? Que nos diga qué tipo de ayuda ofrece precisamente Servicios Legales de Puerto Rico. En cuanto a esto, pues ofrecemos una gama de servicios en el área civil, de familia, a consumidores de educación especial, ambiental, comunitarios. Y específicamente en esta iniciativa, nos abarcamos muchos casos, por ejemplo, para personas que luego de los desastres de Irma y María, los huracanes, y luego también en los terremotos, perdieron sus viviendas y sus propiedades y tenían que hacer ciertas gestiones legales para poder acceder a las ayudas gubernamentales que había en ese momento, FEMA, restablecer su vivienda, restaurarla, arreglarla o mudarse, ¿verdad? Dependiendo de la situación particular que tenían cada una de las personas. Hemos estado reseñando, licenciado, en pantalla, los teléfonos y la manera de comunicarse, pero quisiera que usted enfatizara la forma en que puede hacerse. Pues el teléfono es el 1-800-981-5342, 1-800-981-5342, 787-728-5070, también a través de internet, servicioslegales.org, y estamos también en las redes sociales como Facebook, nos puede conseguir Servicios Legales de Puerto Rico. Gracias, licenciado, por acompañarnos y por Servicios Legales de Puerto Rico ofrecer una información tan valiosa como la que hemos compartido. Gracias.